Bueno, el día de hoy, un afectuoso saludo a toda la comunidad pemucana y feliz por esta nueva adquisición, a estos nuevos vehículos que están llegando al Departamento de Salud, gracias al proyecto presentado precisamente por los funcionarios del Departamento de Salud, casados por don Francisco Garreo, don Ricardo Troncoso, don Luis Guiñi, don Jorge Salina Lavanchín, entre otros. La verdad es que los felicito a ellos por este logro, un proyecto presentado por ellos y financiado por la Baja Existencial de Salud, que viene a prestar servicio a lo más importante que tiene precisamente PEMUCO, que es cuidar la salud de la población. Así que estos vehículos están a disposición de la comunidad y, por cierto, el Departamento de Salud para brindar apoyo y lograr que la salud se mantenga muy bien intacta en la comuna de PEMUCO. Estos vehículos van a servir para las curas médicas, a los distintos establecimientos que los darían los médicos, a los habitantes de PEMUCO y también, por cierto, a la de Lidona, a la de Lidona, a todo lo que sea de beneficio para la salud de nuestra población. Así que feliz y me felicitaciones al equipo de salud por este nuevo logro alcanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!